¡Buenas tardes mi familia! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a este vlog de marzo 25. ¡Feliz sábado! ¿Cómo están? Ojalá que estén súper, súper bien. Ojalá que estén pasando una bonita, bonita, un bonito fin de semana. Yo aquí voy con la isla. Decía ¡Hola, isla! ¡Hola, amigos! Sí, pero yo y la isla estamos aquí sentadas en el carro y decidí grabar. No me siento bien, amigos. Estoy un poquito enferma. Ustedes, las mujeres que están viendo este video, saben qué digo cuando digo estoy enferma. Lo que significa. A mí no me siento bien, pero le estoy echando las ganas. Me arreglé un poquito porque tengo que ir a la casa de mi pastora, de la iglesia, porque tenemos práctica de canto. No quería ir, no me siento bien. Quería estar acostada todo el día en mi cama, pero yo sé que eso no se puede hacer. Entonces, decidí agarrar mi cámara y empezar a grabarles el día de hoy este vlog. Ya son las 2 y cuarto. Tengo que estar allá a las 2 y media. Entonces, tengo un caminito lejos para llegar allí, pero los quería saludar y decir cómo están, que los queremos mucho aquí en este canal de Spanglish. Y si no se han suscribido, no se olviden de suscribirse. Apreten ese o púchenle a ese botoncito rojo para que no se pierdan de los videos aquí en este canal de Spanglish. Y también no se olviden de pucharle a la campanita para que les manden notificaciones cuando nosotros pongamos un video en este canal. Pero sí, amigos, vamos a donde mi pastora, a cantar. Y en un ratito les grabo. No sé si les voy a poder grabar allí porque me da un poquito de vergüenza. Pero sí, amigos, ahorita nos miramos cuando lleguemos o en otro clip que van a ver ahorita. ¿Ok? Adiós. Bye. Hola, amigos. Ya... Cochina. Hola, amigos. Ya han pasado como 3 horas que les grabé. Se me olvidó grabarles. Ay, pero es que me tardé mucho. Ay, esta luz está muy fea ahí, pero es que me tardé mucho en la casa de la pastora. Tuvimos allí como 3, tuve allí como 3 horas practicando y también nos hizo quesadilla y estábamos comiendo y hablando. Entonces, se me fue el tiempo. Ya ahorita son las 5 y 51 y estoy esperando aquí a la barba que salga de trabajar porque le toca a él ir hoy con sus compañeros del trabajo. Van a ir a comer a Buffalo Wild Wings porque un compañero de la barba se va a ir de la compañía donde trabaja. Entonces, como despedida de ellos entre los amigos, ellos van a ir a Buffalo Wild Wings y yo voy a ir con la Tatiana. Ya hasta aquí la pasé recogiendo con Tatiana y Isla. Vamos a ir a caminar al mall y esperar que él salga de comer. Pero sí, aquí lo estoy esperando trabajar en el trabajo. A ver, ya que salga vine un poquito más tempranito porque me dijo que estuviera aquí a las 6 y 10, pero... Friends, cántale una canción. Cántale la canción que me estabas cantando ahorita. Cántala. Está cantando la canción de Beyoncé. La de... ¿Cómo va, Isla? Oh, Dios mío. Lo que le enseñan las hermanas. Eso se lo enseñan. ¿Quién te enseñó, Isla? Tati le enseñó, ¿ves? Tati, I listen to this What you can't see, it's just a glare Oh, a Tati le gustan mucho los soundtracks Pero sí que vamos a esperar a la barba Y en un ratito les hablo Y les grabo más, ¿ok? Bye Say bye Bye Hola amigos, ya llegamos al Mall Aquí vengo con Tatiana El papito se quedó por allá atrás En un restaurante por acá a este lado Solo vamos a esperar que salga Y para no gastar tanto gas Vamos a ir a la mall a perder tiempo Y so, acompáñenos ¿Verdad, Tati? We're gonna buy us food Vamos a ver We're gonna sing, ¿ok? We're gonna sing They have this one But not the first one Ya venimos a ver los libros Que le gustan a Tatiana Oh, y una baby Ah, the first one They have the first one Oh my gosh Lo encontró Yeah, yeah Cómprate dos Twenty bucks Me gustan estos de The Babysitter's Club Can I buy one? No Because I already have this one This one This one And I don't have a smile But my friend, let me read it Ya andamos aquí en la Target Tatiana comprando aquí unos libros Y la ahí está pidiendo y pidiendo y pidiendo A ver, ¿qué te gusta? Enséñame, ¿qué es eso? No, ese no Después ahí lo dejan volado Ni lo usan los libros Solo es una vez que lo usan Y después ahí lo van No, vamos a ir a buscar otra cosa Pero sí Aquí está Tatiana Buscando books Y books Y books Y books Y books Y books Ya, los terminan súper rápido los libros Van a abrir otro LOL mono Es LOL Surprise LOL Surprise Vamos a ver qué agarró la isla No, no, no No, no No, no Las cosas que compran estas niñas Estos juguetes costaron $10 $10 $10 por esa muñequita En otros países, no es tan expensive Ah, no 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 Miren que intensa la cara Esa es la tienda favorita de la Tati La Target Y Hot Topic Ahí puede vivir en esas tiendas Pero sí, aquí estamos sentadas en el mall Y está haciendo su monita ella aquí Vamos a ver qué agarran Isa está comiendo unos tacos Hola Isla Isa, ¿qué estás comiendo? Tacos Tatiana le encantan los tacos Ya llevaba muchos días haciendo que quería tacos Ah, Tati A ver, la primer probada Vamos a ver ¿Están buenos? ¿Están buenos? Sí Yo agarré los tacos Sí Ahorita vamos a comer Ahorita nos miramos Bye Ok amigos Ya salimos del mall Ya me habló No me habló Pero ya me mandó un message Reggie Que dice que Ya estaba pagando Ya lo voy a esperar Ya oscureció Ya mi mamá me está llamando Porque Las otras niñas las dejé en la casa Y Ahorita nos vamos a cruzar Agárrate Porque si no te atropellan Y te hacen pancakes Come on Come on La isla No se quería cruzar Y estaban esperándonos allí No sé de ni dónde me parqué Dónde me parqué Ok Allá Allá Vengo cargando unas sodas Porque mi mamá me dijo Que les compraron unas kepsis Y las vengo cargando Y vengo cansada Pero sí amigos Aquí ya llegó el vlog Ojalá que les gustó este short little vlog Si les gustó denle like No se olviden de suscribirse al canal Para que no se pierdan De ningún videíto Y no se olviden de comentar Y compartir Y Péguenle A la campanita Para que Les manden notificaciones Cuando ya Haga vlog En el canal Se cuidan Y los miramos para el próximo video Say bye 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 Say bye Pup Bye I'm